de la noche. Qué gusto me va a poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de viernes. Un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado es lo que va a estar predominando. La temperatura máxima alcanzando los 26 grados centígrados en el transcurso de la noche. El termómetro oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados como ya le comentaba en el bloque anterior. La probabilidad de lluvia se encuentra activo en un 20 por ciento. Esto en el transcurso de la noche madrugada. La humedad relativa en un 75 por ciento. A extremar precauciones si el día de mañana sábado usted va a salir al cine a algún concierto porque hay pronóstico de precipitación como lo estamos viendo hasta en un 70 por ciento y ambiente fresco. Así que salga muy bien abrigado la temperatura máxima alcanzando los 18 grados centígrados y nuevamente por la noche va a descender la temperatura 13, 14 grados centígrados y cambian las condiciones para el día domingo. Un cielo completamente despejado baja la probabilidad de lluvia. La temperatura por la tarde ya empieza a recuperarse 25 a 26 grados centígrados. La mínima de 17 y la próxima semana estaríamos iniciando con un cielo mayormente despejado. Así va a continuar para el día martes y para el día miércoles. La temperatura por la tarde de 26 a 29 grados centígrados. Vuelve el calorcito. Las temperaturas pues calurosas por la tarde pero nuevamente por la mañana y por la noche habrá un ambiente fresco entre los 17 a los 18 grados centígrados. Le comento que todos estos cambios son debido al sistema frontal en número ocho de la temporada que este mismo se está desplazando por todo el norte y el noreste de la república mexicana. Viene acompañado con este frente frío una masa de aire frío que está trayendo las rachas de viento superiores a los 50 a los 60 kilómetros por hora y también un canal de baja presión que esto mismo es atrayendo el descenso en las temperaturas y también la probabilidad de lluvia para este sábado. Las temperaturas y las condiciones para Tijuana un cielo despejado 31 con 21 grados centígrados en Chihuahua 24 con 13 también un cielo soleado. Estas mismas condiciones para Mazatrán hay calorcito por la tarde 30 grados centígrados la mínima entre los 23 a los 24 grados Celsius para la ciudad de Guadalajara ambiente fresco prepárese para esta noche 13 a 14 grados la temperatura por la tarde 27 a 28 grados centígrados para Acapulco un cielo parcialmente nublado disminuye la probabilidad de precipitación la temperatura por la tarde de 30 grados la mínima de 23 para el municipio de Celaya hay ambiente fresco en el transcurso de esta noche 13 grados centígrados la máxima de 25 como lo estamos viendo para el territorio tejano hay ambiente fresco para el paso Texas y también para Macalén entre los 12 a los 16 grados centígrados para Reynoso un cielo parcialmente nublado y para toda la península Yucatán hay pronóstico de precipitación tormentas dispersas Cancún también para Mérida las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas el ambiente se va a sentir mochornoso 28 a 29 grados centígrados y por la noche el termómetro oscilando 23 a 24 grados Celsius hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día lunes que tengan muy bonito inicio de fin de semana yao esta bien la 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 este la 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 Gracias.